Bueno, ¿qué quieren hacer chicos? ¿Lo hacemos ahora o más tarde? Eligen ustedes ¿Quieren jugar ahora a la Flex? Juega Carlitos, Tuki con el Nunu No sé si tienen un Discord, Tuki Bueno, Tuki, ¿cómo hacemos para elegir a la gente? ¿Cómo querés hacer? Yo no he contractado Escuchenme acá chicos, miren O sea, ustedes tienen que entender que me tienen que carrear un poco más, ¿ok? Porque me tienen que llegar Me tienen que ayudar a llegar a mi ítem Porque si no nos sirve El título es Llegó el momento Alto clickbait Tres preguntas, una banda, tres preguntas Ok, me gusta igual el concepto Tipo, de poner, no sé El que responde primero una pregunta Pero hace una pregunta bien de De que nadie la saca, o sea, muy difícil ¿Cómo se llama la flauta de Nunu? Pone ¿What? Ni yo sé eso, lo elegí vos Porque yo no sé ¿Qué carajo? ¿Cómo mierda se llama eso? Voy a buscar una bien difícil Para caerles la vida Bien de forro voy a hacer A ver Voy a buscarlo en Google Para estar seguro De que estoy en lo correcto Che, ni la puedo encontrar De lo difícil que es Porque no me la acuerdo Acá está, a ver Ok, ya la encontré Bueno chicos Quiero que me digan ¿Cuál fue mi primer partida? O sea, mi primer champ en competitivo ¿Cuál fue mi primera partida? O sea, ¿Qué champ en jugué Mi primera partida de competitivo? El primero que lo dice juega En 2018 fue, ok Oh, va rapidísimo boludo A ver si lo llevo a ver Este, acá el EP1 Sac Haru14 Excelente Seguro no tiene la más putea No me jodan que entraron Esperá Tuki Tuki Dejaste el lobby abierto boludo Cuando puedas poner tu nick Tuki, cerrame el lobby boludo Que se meten los pibes Bueno Tuki Voy a hacer la última pregunta, ok Ok chicos Voy a preguntar ¿De qué región Tipo del League of Legends Es Rengar? Ese va a ser el último Cuando entra al lobby Porque necesitamos Gente en bot Ok, acá hay uno que lo escribió Huaco Uno pone Novale tiene delay Todos tienen delay Si Huaco Es para jugar Pasa tu nick y jugamos Pero te tengo una mala noticia Tu midlaner Y tu home last Tiene una sinergia Mega cuestionable Denle la chance a alguien más Igual no juego mucho No Huaco Ok chicos Vamos a hacer así Me cansé Pongan un nick en el chat De last Y yo lo voy a invitar Voy a hacer de ti Mari Me cansé Si no, matá hasta mañana viejo Hay que hacer rápido Llegás a no ser de De last Bueno, hasta que me agregue O sea, pasado mañana Listo Ahora sí Vamos viejo Che, igual les aviso Voy medio Voy medio No hay bot Go, go, go Tuki, mandá, mandá Eh, ¿quieren entrar boys? A ver Si se ponen muy raros chicos Me salgo Hola, hola Buenas ¿Se escucha bien o estoy con la cámara? Hola, hola ¿Se escucha? Ok, ok ¿Dónde? Hola Esperen que lo cago Pago a Tuki Hola, hola Ya sé que es normal chat Pero si no Me van a banear Yasuo Viejo No se puede ¿Entienden? Che, Tuki Vamos por medio, ¿no? Quiero creer Sí, 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 sí Todos los gangas medias Todas las way No va a descansar Solo Lo único que pido Es que no Saca a Nibia Saca a Nibia Y me voy a FK Ok Pero si a Nibia Es mala suerte Sí, sí, sí Mucha mala suerte Bueno, mi primer item Tuki va a tener que ser El Draclar Si no De buena Si perdemos No tiramos FF Hasta que no tengo Draclar Me escucharon No se puede Tire FF Tranqui Que el 1 AP Te va a suplir El daño que necesites En early No hay drama Ok ¿Cómo andan chicos? Cuéntense ¿Cómo es su nombre chicos? Elis Elis Ob Eliseo Eliseo Ah, ok No me va el cerebro Perdón Ajedri No, no Fernando ¿Cómo? Perdón Hay alguien que le está soplando El micrófono Sí, sí Fernando Alguien estuvo Con ganas de soplar El micrófono Pero no pasa nada Gracias por decirlo Porque yo no lo iba a decir Jajaja 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 Te repasaste Tu Una Vex Listo Listo Ya está Campeón sin dashes ¿Qué significa eso? Ya perdió Estoy a level 2 ahí Level 2 Pero si están gosteando ¿Qué hacemos? Tipo tenés que Tú que vos sabés Cómo jugar cuando te gostean Tenés que decir Voy a gankear bot Y estás en tope ¿Entendés? Si escriben en el allchat ¿Ok? Si escriben algo en el allchat Sabés que están gosteando Si no, no ¿Y qué van a escribir en el allchat? Espero que nada Mínimo Nada Que no escriban nada Cuantas menos cosas escriban mejor Igual que son bronce estos Tienen a Ramiro 20 MD Con ese nick parece bronce Pero no Eh viejo Yo sin plata ¿Qué problema hay bro? No, no Ningún problema Che me repasé con mi runa ¿Eh? Hoy fue la P No, yo me cosecha Es que las tenía de Urf Che igual un Shazuo con Dracar en Urf No estaría mal Invade, invade We can invade ¿Dónde querés invade? Posto, si hablamos inglés No te pueden gostear tampoco Yo se habla inglés A ver, un inglés tirate Una cal, tirate una cal Oh la puta, no No, está habiendo mucho Pero dijiste que es el inglés Ahí, going ¿Cómo ahorita haces en inglés Tuki? Ah, igual Bueno, listo, ya Ya le quemamos el flash Ya está Tamialo, Tamialo, a ver ¿Cuándo es tu flash Tuki? Creo que ahí ¿Cómo que creo que ahí? Ah, ahí está A la mierda Te falto el... Te falto el... Super Ah, ¿el Super flasheó? Mentira Si flasheó boludo Si, el... Ah, no me importa No me importa Es suporta Esta es la partida de mi vida Ahí está No, mal... Mal timing Tiene inspiración Bueh No, te falto Te falto Las bolas Háganlo mentales Te restalo un minuto, boludo No, tengo que escribirlo de nuevo Y si Si Bien 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 Te sacaron el war, boludo Son re buenos Ese es un... War... Para saber dónde empieza Y empezó un top Si Si me gankean te aviso Que es... El mayor jungla gap Que vas a ver en tu... Igual parece que no salió ni de base Noo Ay, se rindieron No me jodas, boludo Noo Noo No me jodas, boludo Peor No me jodas, boludo Este game había empezado demasiado bien Si GG, primero win Ah, bueno 1-0 Empezamos bien No me jodas, boludo Chicos, alguien... Alguien tiene que cambiar la sensibilidad de su micrófono Y le voy a soportar 3 inf o 2 inf Ok Tipo Asi Me va a quedar pelado, chicos Ok Creo que soy yo cuando lo acerco Cuando lo acerco mucho Tuqui Osea Escuchá Ahí está, ahí está Si querés Tuqui este mes te pago el doble Pero cambié ese micrófono, querido Y vamos Discord, si no Ahí está, pick Dale, si querés Pero a qué disco Tiene que ser el... El... Los tenés que mover Al Tuqui Server Si, si, si ¿Lo tienen ustedes dos chicos o no? Y entren a un channel random Y Tuqui los mueve Pónganse su nico, obviamente No, no, están todos abiertos Ah, ok Pone uno cerrado Ahí hago uno Ahí hice uno que se llama Nunu Bueno, bueno Métense al... Ahí lo muteé a Tuqui Te tuve a mutear en el LoL Porque si no te van a escuchar respirar 7 veces, boludo Pero era 10 minutos Ah, eh... Dame que te voy Ahí me voy a pando Ahí te aparece? Ahí estamos todos, ¿no? Hola, hola Buenas Bien Se fue el ventilador Pará Somos 5 en este Discord Tuqui Está Bugus acá Yo, yo soy Yo soy Soy yo el... ¿Ves? Tuqui, no sabes contar, boludo Hay 5 Yo no soy, yo no soy Sorry, me largo Adiós Nooo Se metió el impostor Había un sospechoso en el channel, boludo Había un infiltrado en el canal, boludo Caímos en la trampa, boludo Yo lo moví y dije Ah, bueno Se puso su nick Hola, hola Ahí está, ahí está Ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, los dos ¿Este es el verdadero o no? Que hable... Que hable lo sacamos de ti A ver... A ver el draft Una Kali Bueno Se puede gankear medio Sí, 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 sí Igual con la boluda de Rafe Y sí Empieza a hacer boludeces, hace invisible Pero bueno Y... Capaz que se la pego blind Le predecís Bueno, no Repetimos el invade Pero ahora no sabes Y si son 5, ¿qué pasa? ¿Cómo nos adaptamos, Tuqui? No importa Le pego la boluda de los 5 En inglés, en inglés De vuelta Joder ¿Estoy... ¿Puedo... 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 Con mi... ¡Ah! ¿Puedo...? ¡1, P1! Y este quiere... ¡El topo, bolud! Che... ¿Y... ¿Y el follow no hubo? No hubo follow Doble... Doble guard Ok Esta no es una Yumi Prada No se da HP a básica Perdimos... Perdimos 60 de oro ahí Free ¿Y el topo, Tuqui? ¿Y el topo, Tuqui? ¿Qué? ¿El topo? Si, si, si... Esa no es la red Yo solo sé que Yumi... Salta y aprieta la E Bueno, el mismo plan, voy level 2 ¿Y si... Te estás escuchando, ¿qué hacemos? Y si... Te estás escuchando... Tenemos la info de que están costeando Todos... Salimos ganando Pase lo que pase Ok, Tuqui ¿Y... ¿Y el level 2? Nah, es el... Tu level 2 Pero... Jajajajaja Primero tengo que hacer los pollos Mis communication Estoy yendo, ahora si De mierda, Tuqui Ahora si Tiene ahora, boludo Si, 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 si... ¡Le pego! ¡Aaah! ¡No! ¿Eh? ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh! No me dio el drifting Está costeando por eso ¿Qué carajo? Acabo de ver hermano ¿Esto no hiciste la otra vez jugaste en uno? No, no, no Está costeando este por eso ¿Qué va? Está costeando El Dodge Último Pixel Yo lo de caminar recto Jajajaja Bueno, el mayor counter Ay dios santo A ver... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a esperar un poco las líneas A ver... Vamos a sacar una cosecha ahí ¿Es el game plan? A ver... Farmear cosechas Voy Uhhh Dale, dale, bludo Ni flashea, boludo Menos reflejo que una bagosa, boludo Bueno, jugalo No, boludo Y después lo que hiciste Así se juega el 1 Más te vale que venga Jajaja No, boludo No... No, Tuki Tuki, te pido Dame un minion Dame un minion Salí de mi... Salí de mi... Salí de mi huella sinvergüenza Te das cuenta del... Me estás robando xpn Si vas a salir... Y acá te ha llevado a pushear Salí de ese litio a Tuki Uy, ¿Este? Uh, sí, 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 sí No, perfecto Parado No... Uff Nah... Fue tu culpa ese Tuki... No... Ni... Lo vas a errar Sos un asco, boludo Sos un asco Imposible de errar Y casi lo perdiste, tiba Y acá el... Che, el top está muy adelantado, Tuki Tenés que... Tipo, hacer algo, viste Puta... Es que me calé en las líneas también Jajaja Y ya me estoy bien opusheando Puedo resetear para que... Se va un c... No tiene flash ni mail No tiene flash ni mail Acá hay una... Un congelamiento en medio Ok, ok Cuidado Diego, cuidado Diego Si me hackean... Si me hackean es... Si me hackean es... Se me parece que se la merece... Ya estoy yendo bot Nah, se creo que se la merece esta Yo te aviso que... Acá lo viveo Uno por uno en negocio No me la robé el shumi Verá... Gracias Ok, casi... Casi llueve al spike, eh Cerquita, cerquita Acá... Voy a tirar una W pero... Para romper los huevos nomás A este, a este A pokear un poco Está congelado medio Este es para que se asuste No se... No va a reaccionar boludo Uff... Reacciono Lo pinchamos eh Se tira y se muere No se va a animar Tengo 6 con esta W Si, me choreaste como... 7 waves ya No parvíe nada Y bueno, así... Así se juegan uno Tenía Wad acá Viene el shi me mata A ver... Y esta... Acá estaba el G No, no si... Si aparece en medio... Si toca en medio estoy muerto ya Ya estoy... Estoy en mi spike Falta la otra mitad ahora Si Para ser invisible Falta la mitad del... Del transporte boludo Hago los pollo y puedo volver No, no me parece que no... Tenés que rajar de medio tu ki Sin ofender Cuanto menos toques medio creo que mejor este game Por ahora está saliendo bien Ahí está... Y ahora te... Ahora te va a ayudar a... A pushear No lo llegás Podemos el dragón no? No sé... Mañana decirle a tu ki No... El dragón... El dragón está pintado me parece en el mapa No caes lío Uh no... Me mató el topo Nah... Pero... Sabes como se guardaba la cuba y me mataba ahí Uh... Está el topo... Le va a decir que está haciendo... Le va a decir que está haciendo... Le va a decir que está haciendo Drake eh No! 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 Calcule mal el daño Mirá, mirá... Acá vengo al bush Y tiene ward estúpido Y ahí te dejo las dos kills mirá No me dejaste nada ¿Ves? Ahí mirá... Ahí te liché las dos kills De nada No me lichéaste los kills Lo maté porque se tiró nomás ¿Y este quién es? Dina ¿Este quién lo invitó a jugar? ¿Ya tenés el pobre spike en base? No! Todavía no Uh... Me mato por este... Si me muero por esta placa si Ward ward Si si ward ward Es mucho spike o sea Demasiado poder No! No me mato a quien te cree O sea se lo podría haber dejado Tampoco a la bolude Entendés No se lo merecía en ese ¿Cómo va la top lane? ¿Fernando? ¿Fernando era? Si si Fernando El primer nombre que me acuerdo en toda mi Así que... Bien Lindo nombre eh Si si Lindo lo que... Está haciendo ese atro que va a ver Si Ay dios ¿Qué estás haciendo tú aquí? Estoy... Analizando la partida Jajaja A veces tendré que parar en el río A analizar la partida O sea vos decís que... Vos decís que... Vos decís que owner ayer Faltó que se quede tipo Unos segundos en el río Uhhh Uhhh Lo viste no? Listo Es el power spike viste? Jajaja Total Uhhh ayuda 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 mid Te lo eligeo No? Dale vos podés Seguí así Voy, voy Yo confío en vos Tuki No está al tope Cuidado Uhhh Si esa era la jing del otro equipo Jajaja Uhhh Te lo hacía pero fija Estás recetando acá Si 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 Uh si 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 Y la W? Estoy spameando ulti Estoy spameando ulti No pero... Pero la W al... Al G viste Me va invisible acá Y me voy corriendo No se falda, no se falda Che Tuki ¿Por qué me sacaste el kill a todo esto? Y yo también necesito mi pobre spike ¿Y cuál es tu? Yo llevo mi pobre spike con... Eh... Proto del Radon Ahí es el pobre spike del uno No, acá me voy soleado Nah, me fui soldado Me atesta Tuki Uffu Esta es la de Carlitos No me salió nomás porque... Tipo... Le perdoné la vida No? Por eso Arce lo encuentro acá A ver... No tiene W Tres segundos Tres segundos No... La doció perfecto Es un pro O sea... Tenía gusto y... La tiró, no? Fue... Un lucky Un adelantado de su época es Che que me buleó después de todo No se... Nunca había llegado tan lejos Coleccionista Para asegurar las kills Pero no es para sacar más oro Coleccionista Claro Para imprimir dinero Una hydra están poniendo en el chat ¿Decí que sí? Dale Eliseo, un chiste para el chat Ya que estás con Yuumi No estás... Te veo haciendo absolutamente nada No... Si... Estoy acá Apretando la E Oh! Muy bien Le pegué No, no me sé enigma No, no tengo follow Ya subo Como que no... Un chiste seguro de si... Mirá, a ver si está la chica que te gusta Y te pegue el Wendes un chiste ¿Qué le decís? Le vas a decir, no tengo chiste No, le vas a decir eso Así que inventate algo, eh A ver, a ver Si, si, si Heraldo y ahí vamos Para mí están todos acá Ibai Uy 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 ¿Y esto? Con más razón No, Pando Hacia nosotros No, no hay wave No hay wave Hacia nosotros, Pando Ok Mío, mío No, no es mío, mío, mío No Oh, free kill No... Che, ¿y ese Heraldo? También es mío ¿Y ese Heraldo qué? Jejeje Que onda, no, el Heraldo Ok Kumayushi Pantom Dancer Ok, puede ser Pantom Dancer, eh ¿Cuál es el Heraldo en inglés de vuelta? Eh... Wiccan... Uy no Uy 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 No, no lo querés Menos mal que tengo a Mijumi Lo hubiera dejado morir ahí ¿Sabés cómo lo dejaba morir? Está todo calculado No, a mí... A mí tampoco me sale si bien, pero... Justo a Tuki Este porque no están viendo lo que hace este criminal, poesí, ¿no? A ver, Rodan está el Rodan ¡Tien! La kill para el 10 Ahí está Ya estoy a mitad de camino del... Del Power Spike Ok Me parece que van a tirar FF antes del Spike, pero... Ah, sacaste el kill Eliseo, ahora vas a ir corriendo al... ¡Pará! Ahora vas a ir corriendo, güey ¡Vení! A ver cuánto corres 3.55 No, no, ni empe... Tuki, corre, corre, corre Que vaya caminando Que vaya a pie Me sacó el kill ¡Quiten! 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 A la Juve El capo de la DS va a venir Eso está haciendo Raje, boludo, que no se suban ahí Mira, si tuviera flash... Fácil flasheaba eso No, yo tengo flash Fácil flashear a tu flash Jajaja ¿Y el arrow is still este? ¿Qué onda? Follow up I go win ¿Qué? ¿Qué dijiste? We can die... ¡NOOOOOO! No me da velocidad que no puedo driftear Perdón, loco Vamos Ok Acá van a pensar... Acá piensan que te das Pero yo vuelvo con lo de... Si agarra uno acá ¿A quién vas a agarrar uno? Ah, este era en FF Nooo Nooo Son re mala onda Bueno chicos Le deseo lo mejor Espero que después de este aim Le salgan 50 yasudos con esta build de mierda Ojalá, ojalá 50 carlitos Por favor 2-0 2-0 Un gusto conocerte Jotisito Nos vemos Un gusto chicos Un saludo enorme chicos Un gustazo Un gusto Chau chau chicos Nada viejo La repincharon tirando FF Estábamos on fire encima Debe ser el único yasudo con dractar que salió positivo En toda la historia Bueno, ahora volvemos a la miseria Volvemos al LOL real ahora Ahora volvemos a la solo Q viejo Nada Este Tuki es un tarado Miren lo que me mandó Jajaja Aparte, les cuento Cuando ustedes están en otra región Gracias por los subs chicos Eh, perdón por no decir nada en el link Pero no quería romper las bolas Eh, cuando ustedes están en otro server Tipo Este mensaje no me llega Me llega el mensaje de Tuki en el cliente No en el game Aaaaah Duo con Tuki ya hicimos duo Hicimos una flex La otra vuelta Ganamos free Fue el juego más fácil de todas mías ¡Hasta la vuelta! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias por verlo! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! Baime que verlo ¡Hasta la vuelta! No sé, ¡ahitamos! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! Ne Lima